de la pandemia del COVID-19. Tenemos ahora información en desarrollo, siempre hablando de la pandemia del COVID-19, tenemos contacto en directo vía virtual con el doctor Edwin Rodolfo García para poder hablar un poco más sobre qué está pasando no solo en nuestro país, sino en el mundo. Así que, doctor García, bienvenido a TN23. Iniciemos hablando cuál es la postura de los médicos en relación a lo que está pasando, por ejemplo, en otros países que ya están levantando las medidas y aunque se está avanzando con el proceso de vacunación, han indicado que pueden quitarse con las mascarillas. ¿Esto realmente ayudaría a que disminuyan los contagios? Bueno, muy buena tarde. Estamos teniendo actualmente un descenso en el número de casos positivos para COVID. Después del alza que se tuvo en enero y mediados de febrero todavía, en las últimas cuatro o cinco semanas se ha mantenido una constante baja. Eso nos hace pensar que en las próximas tres, cuatro semanas también vamos a estar en un nivel muy, muy bajo y manejable. Por lo cual, siempre, obviamente, hay que mantener las medidas de prevención, pero creo que puede ser el último jalón, decimos nosotros, que va a dar el coronavirus. Luego de que hace dos años estábamos todos en pendientes de qué es lo que iba a pasar hoy ya con la vacunación, que aunque no ha avanzado a la velocidad que se quisiera, al menos ya más del treinta por ciento de la población está vacunada. Y ahora que se ha iniciado con el grupo de menores de seis a once años, pues creo que va a estar mucho mejor porque la vacuna sí está comprobado que protege. Definitivamente, doctor, las personas que están vacunadas contra el COVID-19 al momento de adquirir COVID-19, de contagiarse, generalmente los síntomas son menos. ¿Cómo están los centros asistenciales en cuanto a la capacidad para poder atender a las personas? Cada vez son menos quienes necesitan atención médica. Así es, el porcentaje ocupacional que tenemos ahorita no es ni siquiera del 15 por ciento, comparado con el 100 o más que teníamos hace unos meses. Es muy poco, aunque pueden salir varios casos positivos, es muy poco aquel paciente que está necesitando hospitalización. La mayoría que necesitan hospital es porque no se han vacunado o aún teniendo la vacuna tienen algunos factores de riesgo, como la obesidad de otro tipo de enfermedades concomitantes. Los factores de riesgo no han cambiado. Lo que ha cambiado es la severidad de la enfermedad en aquellos pacientes que tienen o no tienen la vacuna, pero en los momentos actuales, yo le diría que estamos por debajo del 15 por ciento de ocupación a nivel nacional de las áreas de COVID. Doctor, hablemos ahora sobre el personal de medicina, porque sabemos que durante dos años ustedes han estado en la primera línea y prácticamente han trabajado de forma imparable. Esto hasta cierto punto viene también a ser un respiro, el hecho que ya vayan bajando los contagios de esta enfermedad. Así es, el COVID nos ha ocupado el 100 por ciento del tiempo. Sin embargo, no olvidemos que las demás enfermedades siguieron estando presentes, o sea, que nos teníamos que dividir entre COVID y las enfermedades que todo el tiempo están. Con este receso, con esta tregua que nos está dando el COVID, nos permite atender al otro tipo de pacientes que normalmente cubren los hospitales. Nos ha permitido rediseñar algunas estrategias de atención y pues estamos esperando que ya conforme la vacunación avance, ya no sea necesario saturar los hospitales como estuvieron hasta el mes de octubre, noviembre del año pasado. Doctor, ¿cuáles son las principales lecciones en cuanto a la atención de pacientes contra el COVID-19? Tomando en cuenta que también varios del personal de salud, y hablemos no solo de médicos, enfermeras, sino también de personal administrativo, en el momento que aún no se tenía acceso de la vacuna, ellos murieron, así que ¿cuáles son también esas lecciones que deja la pandemia? Bueno, yo creo que la lección principal es que todos nos cuidamos entre todos. Si yo me cuido, cuido a los de mi entorno y viceversa. Creo que la lección principal acá es que independientemente de que de la severidad con que nos haya dado el COVID, y lamentablemente muchos partieron por esa causa, la principal lección es de que nos tenemos que cuidar, uno cuida a los demás, los demás lo cuidan a uno, y no debemos bajar la guardia todavía. Aunque estamos cerca del final, o al menos de retomar en cierta parte la normalidad, no estamos todavía para descuidarnos, no hay que relajarse, el uso de la mascarilla, la distancia y el alcohol es lo principal, y eso no ha variado todavía. Algo muy importante que ha mencionado usted es que se está avanzando con el proceso de vacunación, pero el hecho que se esté avanzando con este proceso y que ya se estén incluyendo a niños y niñas entre 6 a 11 años, no significa que la pandemia aún no exista, ¿cuáles son esas recomendaciones también que las personas deben seguir, específicamente por ejemplo con el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento físico? Así es, conforme avanza la vacunación, pues evidentemente van a reducir los casos, pero las recomendaciones son universales, la mascarilla no debemos dejar de usarla, salvo que sea para un momento como alimentarse, tomar agua o algo muy necesario, sobre todo si estamos en espacio cerrado, que es en donde más el virus puede atacar. La distancia es otra, se sigue manteniendo la recomendación de un metro y medio a dos metros entre una persona y otra, y el uso de alcohol en gira al 70%, que es lo que se ha demostrado que puede disminuir el riesgo de contagio. De todos estos son importantes, pero la mascarilla diría yo que es la que ocupa el primer lugar. Sé que es cansado, sé que a algunos nos molesta, incluso el respirar aire seco con la mascarilla puesta, pero es lo que nos ha mantenido hasta ahora acá, un descuido del virus, solo necesita un par de minutos para poder entrar, con 15 minutos o más, que yo esté en contagio con una persona que sea portadora o que tiene COVID, y yo no tengo mascarilla, tengo un alto chance de contagiarme. Doctor, ya nos ha mencionado usted estas recomendaciones, también la importancia de la vacunación contra el COVID-19, el esfuerzo que está realizando el personal de salud en el contexto de la pandemia. Ahora, para finalizar, hablemos de estas variantes del COVID-19, porque sabemos que a inicios había un repunte de contagios, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial por la variante Omicron. ¿Podría haber otra variante que venga nuevamente a incrementar los contagios? Según los expertos, Omicron es la variante que quedará dominante en el mundo, al menos por el resto del año. Aunque ahora se han mencionado algunos tipos nuevos que han aparecido en lugares como China, no es todavía como para alarmarse, puede ser un brote local solamente. La Omicron se quedará ya como una enfermedad endémica, ya dentro de poco la OMS la va a declarar así. El COVID, variante Omicron, será la que prevalezca hacia esa, tienen que ir dirigidas las acciones, evidentemente la vacuna tendrá que ser producida para este tipo de virus, pero se quedará, ya se quedó con nosotros, estamos a poco de terminar, primero Dios, en unas 12 semanas debe ser declarado ya como una enfermedad endémica, ya sabemos después de prácticamente dos años en qué temporada, de qué estación del año, este virus nos va a atacar. Entonces, ya lo podemos esperar con las medidas que todos, ya de todos conocidas. Perfecto, muchas gracias, doctor García, por ampliarnos esta información, ahí tiene usted entonces los detalles sobre cómo está avanzando esta enfermedad, sobre las investigaciones que aún continúan ciertas consideraciones que en las próximas semanas las autoridades de la Organización Mundial de la Salud podrían tomar con base en los contagios de la pandemia del COVID-19 y también los estudios que se están realizando. Lo importante entonces es completar el esquema de vacunación contra el COVID-19 y seguir con las medidas de recomendación.